Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén En el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario Para celebrar juntos este banquete del amor Que hoy nos lleva a dar un salto muy grande en nuestra vida comunitaria La liturgia nos lleva a dar un paso más en la misma dirección del domingo pasado No solo hay que saber corregir al hermano que falla También debemos saber perdonar Así como nosotros pedimos perdón también a Dios Llenos de ese amor misericordioso De un Dios clemente y compasivo Que siempre está dispuesto a perdonar nuestras ofensas Comencemos esta Santa Misa De pie y cantando recibimos al presbítero Joel Javier Escalante Quien preside la Santa Eucaristía Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo Pidiéndole al Señor la gracia de que mañana, domingo Muchos cristianos vayan al templo parroquial Que la gente deje la pereza, la gomorra Y a la comodidad de escuchar misas por YouTube Y vayamos a hacer comunidad Vayamos al templo A vivir el encuentro en ese lugar sagrado Donde se celebra la Eucaristía Y podamos vivir la fe como hermanos Por eso le pedimos al Señor en esta misa ya del domingo Que mañana mucha gente vaya a las parroquias en el mundo entero Quiero encomendar de manera especial La vida y la salud de Doris La chica que acaba de hacer la munición Muchas veces es la que dirige el rosario Y otras cosas aquí en la emisora Hoy está de cumpleaños Y nos vamos a regalarle un gran aplauso En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Y con su Espíritu Experimentemos la misericordia de Dios Todos somos pecadores De eso no se salva nadie Somos débiles Hemos heredado la naturaleza de Adán y de Eva Y por tanto por ser de barro Siempre la vamos a embarrar Pero cuando recurrimos al Señor a pedir su perdón Él nos acrisola en el oro Y por eso nos limpia y nos purifica Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad Y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo 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 Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, que en la voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, que en la voluntad. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Por tu inmensa gloria, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, que en la voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, que en la tierra 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 paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, que 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 en la tierra, que en la tierra paz, Señor. Atentos a la palabra de Dios. Pueden sentarse. Las lecturas de hoy nos dan una gran lección sobre el perdón y nos llevan a reflexionar sobre nuestra misma situación de necesidad de perdón de Dios ante nuestras ofensas. No se puede pedir a Dios lo que no se ofrece al prójimo. El Salmo nos llevará a cantar esa misericordia de un Dios que nos perdona y nos llama a hacer nosotros lo mismo. Escuchemos con atención. Letura del Libro del Eclesiástico Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. ¡Galabamos, Señor! Bendice al Señor alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó. No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándole a sus pies, le suplicaba diciendo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía. Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo. Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Qué bonita palabra del Señor para nosotros. Pero qué distante estamos nosotros de esta palabra. Todas estas lecturas se resumen en esa gran promesa del Padre Nuestro. Que para mí, desde la teología, esa frase es una absolución. Una absolución. Los pecados se perdonan con la confesión. Pero cuando el Señor nos dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A esto se refiere toda la palabra de hoy. A perdonar. Perdonar, decía la hermana Francisca en Maracaibo, que en paz descanse, una mujer de Dios que seguramente dentro de algunos años, algún obispo iniciará un proceso de canonización. Era una santa, monja de la presentación, dominica de la presentación, que todo el Zulia la conoce. Perdonar es sanar. Perdonar es sanar. Y fíjense que en esta definición de Dios tan bonita del Salmo 102, es uno de los conceptos de Dios más hermosos. El Señor es compasivo y misericordioso. Esto que decía la hermana Francisca ya estaba oculto en la palabra de Dios. En la segunda estrofa de este Salmo dice, el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Es decir, antes de sanar una enfermedad hay que perdonar, pero no lo queremos entender. Ay, yo haría una lista inalcanzable de gente que conozco que está enferma por no perdonar. Y están enfermos del hígado, están enfermos de la tensión, y están enfermos del páncreas, y están enfermos del cerebro, y están enfermos de los nervios, y están enfermos de todo por no perdonar. La primera lectura, si la analizan, es un trueque maravilloso de Dios. Un trueque. Yo he vivido ese trueque porque, mire, en la vida religiosa, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, siempre hay quien nos haga sufrir. Porque para llegar a ser santos hay que tener una cruz. Pero yo desde muy joven, desde muy joven, me he quitado esas cargas de encima. Porque, mire, ¿qué dice esta lectura del libro del Eclesiastro? Que si yo no olvido los pecados que han hecho contra mí los otros, las ofensas de los otros, entonces Dios tampoco va a olvidar las mías. Pero, ¿qué dice? Si yo olvido las ofensas de los demás hacia mí, entonces papá Dios va a olvidar todo lo mío. Es también una absolución. Es también un camino de alcanzar el perdón del Señor. Ay, Dios mío, ¿cuántas cruces en el matrimonio tiene la gente? Yo siempre he hecho el cuento porque yo conocí a esa vieja. Noventa y seis años tenía cuando todavía delante mío le sacó en cara al viejito una mirada que el viejito echó cuando estaban recién casados a los veinticinco. Quizás le fueron de luna de miel para la playa y él por mirarle el rabo a otra, la vieja se puso brava y eso todavía lo recuerda la petuste vieja y sufre por eso. Claro. Entonces el viejito ni se acordará quién era la boba que miró, pero la vieja sí siguió enamorada de la boba. Eso pasa como las que tienen ese sufrimiento con las queridas de sus maridos. A veces yo creo que la mujer está más enamorada de la amante del marido que el mismo marido, porque no la olvida, no se la saca de la cabeza, no la perdona. Ay, no, sufren sin necesidad, voten ese carramán y sean felices. Pero hoy el Señor nos dice que votemos el rencor. Ay, hay tanto rencor y rencor disfrazado. Rencor, rencor disfrazado de muchas maneras, porque hay rencores muy agazapados. Sufrimos por las alegrías de los demás. Ese rencor se llama envidia. Sufrimos por las alegrías de los demás. Y yo no sé, mire, yo he estado en tantas partes del mundo, pero uno se da cuenta que aquí en el Táchira hay mucha envidia. Oye, en un de esos videos que salen por Instagram, pero a veces sale mucho por la radio, ese vallenato que dice que Kiko envidiaba al chavo y el chavo no tenía nada. Porque qué terrible es que veamos feliz a alguien. Es un rencor tan terrible porque vemos que alguien es feliz. Y a mí lo que más me duele es que hay rencor entre padres e hijos. Hay papás que no soportan a los 55 años que su hijo de 25 tenga logros y éxitos universitarios porque él no los tuvo. Porque él fue un fracasado. Porque no aprovechó, claro, se la pasaba de parrande de sinvergüenza con una novia y con otra y metido en un bar y en otro bar. Pues nunca se graduó de nada y hoy día tiene que sufrir que más porque eso no es culpa de Dios. El reloj, la aguja del reloj sigue corriendo y Dios no tiene que estar ahí meneando la aguja del reloj. Somos nosotros los que vamos moviendo el segundero. Pero es que si no aprovechamos la vida, pues vamos a llegar a viejos, fracasados, amargados, envidiosos, resentidos y sufridos. En cambio, qué bonito es tener libre el corazón, pero sobre todo experimentar el perdón del Señor. Pero muchas veces lo ancho del embudo lo quiero para mí y lo angosto del embudo lo quiero para los demás, que es lo que pasa en el evangelio de hoy. El tipo ese que le debía a quién sabe cuánto al rey, muchísimo, porque los reyes no prestan tres lochas. Cuando uno va a pedirle prestada al Presidente de la República una platica, porque es bastantica. Usted va al Banco Sopital y se pide una migaja, pero si usted va a pedir al Banco Central de Venezuela, porque usted va a ser casi que una autopista. Al rey no se le deben tres lochas, a los amigos sí se le deben tres lochitas. No sé que uno tenga un amigazo de esos de plata, pero aquí en Venezuela ya no los hay. Entonces, el rey lo perdona, porque claro, le iban a quitar la mujer, le iban a quitar los hijos, le iban a quitar las propiedades y todo eso lo iban a vender. Y eso para saldar un poquitico de la deuda. Y lo perdonan, pero entonces este sale a la calle y ve pasar a uno que le debía tres bobadas y lo iba estrangulando, según dice el Evangelio, que no miente. Y después los demás se dieron cuenta y fueron y los oponearon con el rey. Y entonces el rey le dijo, y yo no te perdoné, chico, pero es que eres loco, ¿ah? ¿Cómo se te ocurre? Si saliste libre de culpa y de todo y tú ahora te conviertes en juez de tu hermano. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos unas deudas con Dios terribles, empezando por mí, pero si Dios me la ha perdonado, ¿por qué yo no voy a entender que el otro se equivoca? ¿Por qué yo no voy a entender que el otro tiene maldad por culpa del demonio? Antes de yo estudiar psicología, cuando uno está recién ordenado, uno quiere lucirse y uno quiere tirársela más papista que el papa. Y entonces yo estaba, ustedes se salvaron de mí porque yo estaba muy lejos. A mí me mandaron para la sierra de Perijá cuando estaba recién graduado, pero tenía un pueblo abajo que era la villa y machiques. Ay, pero yo, dígame el sermón de las siete palabras, a los curas españoles les gustaba que lo dijera yo porque yo daba látigo, látigo. Después que me gradué de psicólogo y estudié todo eso del ser humano, me doy cuenta que nadie es culpable de nadie, de nada. Nadie es culpable de nada. Un chico que lamentablemente nació en un cerro de malandros por allá, aprendió a matar, a fumar droga y todo lo demás, ¿qué culpa tiene? Un chico que fue violado, arrastrado por las injurias y todos los abusos de sus padres y de sus vecinos y todo lo demás, si llega con odio a la adolescencia y mata, ¿qué culpa tiene? Un chico que fue secuestrado desde los nueve años, reclutado por los movimientos rebeldes de algún país y lo crían para formar guerrillas y para matar, ¿qué culpa tiene? Todos nosotros, todos, de ahí no se escapa nadie. Mire, los grandes psicólogos, médicos, inventores del mundo han sido los más sufridos. Vean la historia de Simon Freud, vean la historia de Einstein, vean la historia de tanta gente que ha sido brillante y genio, es por el sufrimiento, fue un mecanismo de defensa, unos lo agarraron a favor y otros lo agarraron por el camino de la maldad, pero hoy no podemos nosotros, sabiendo nuestras miserias personales, que todos las tenemos, y no me refiero solo a las sexuales, porque es que hay mucha gente que lo que piensan les llega hasta la nariz, no ven más allá de la nariz y resulta que los pecados sexuales son terribles, pero no son los más terribles. Los más terribles son cosas que dañan a la humanidad, cosas que dañan a la comunidad, cosas que hacen sufrir a una familia, pero tenemos que perdonar, tenemos que perdonar, pero hoy muchísima gente, boba, tonta, idiotizada, sufre el rencor, porque no es capaz de liberar el corazón y de entender que si Dios perdona todas mis miserias, yo tengo que perdonar a los demás. El domingo pasado, el Señor nos dio una antesala a la palabra de hoy, nos da tres oportunidades, el domingo pasado nos daba tres oportunidades para encontrar el cambio, y muchos entienden el evangelio del domingo pasado como una cosa inquisidora, como un tribunal, piensan que llámalo a solas y júzgalo, y si no te hace caso, llama a alguien delante tuyo y júzgalo, y si no, pues llámalo delante de la comunidad y hágalo quedar mal. No, eso no es lo que quiere decir ese evangelio, ese evangelio es, si tú amas a tu hermano, porque en la segunda lectura decía que la máxima ley es amar al prójimo, sácalo de donde ha caído, levántalo, no lo hundas. Ay, no, pero aquí mientras más vinagre le echemos a la llaga y que sufra el enfermo es mejor. No, todo esto nos lleva al perdón y a la misericordia, por eso este salmo es bellísimo. ¿Y qué significa misericordia? Lo que decía y leía esta niña, la ternura de Dios, eso es lo que significa misericordia. Ya les leo la frase tan bonita, donde se refiere a la ternura de Dios, porque eso es lo que significa, te colmas de amor y de ternura. ¿Y qué es la ternura? El enternecimiento. Cuando uno ve la vaquita recién parida, ¿cómo le llamamos al becerro? Ternero, ternero. El enternecimiento, ternero es lo nuevo, lo que ha nacido a nueva vida. Entonces, ¿qué es lo contrario a misericordia? La pichera, picharse, envejecer, eso es lo contrario a misericordia. ¿Y quién es el que envejece? El que tiene rabia, el que tiene rencor, el que tiene odio, el que tiene odio. Entonces, uno ve viejitas de 95 años, ¿cómo está mi viejita? Feliz y contenta, padre. Y usted ve quinceañeras que odian, amargadas, ostinadas, que no quieren vivir, virgen del Carmen. Y a veces guapas y bonitas, que están desperdiciando en la edad más bella de la vida. La edad más bella de la vida. Yo después que salí del COVID ya no le paro a esas cosas y me creo quinceañero todos los días. Porque si no voy a vivir como un pobre infeliz, después de estar entubado, de bajarse de 74 kilos a 35 y ahora andar vivo, pues prefiero vivir como un quinceañero feliz, feliz. Pero esa receta de la primera lectura, pónganla en práctica. Si yo olvido las ofensas de los que han herido mi corazón, el Señor olvida las ofensas con las que yo le he herido su corazón. Recemos el credo. Creo en Dios Padre, todo poderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María a la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Rescendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia Universal, por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, las Religiosas, para que seamos siempre los ministros de la Reconciliación. Roguemos al Señor. Por nuestro país, que tuvo tantos momentos terribles de odio, pero que todavía hay venganzas. Y hoy la palabra del Señor dice, si tú aplicas la venganza, pues yo me voy a vengar de ti. Aunque el Señor no es castigador, pero nos alecciona. Para que en este país reine la paz, la concordia y la reconciliación y el perdón, roguemos al Señor. Por Radio Natividad, que es la voz de Dios en el Táchira, para que el Señor la haga invisible a la maldad de los hombres y cualquier dificultad que se presente en medio de su historia, pueda ser solventada para que siga anunciando el Evangelio. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor también, por todas nuestras parroquias, para que sean santuarios de perdón y reconciliación. Que los sacerdotes nos animemos a confesar siempre, que nuestro pueblo pueda encontrar esa puerta del perdón en el sacramento de la confesión. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. Por todos los que escuchan Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de los que participan en el Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. Por nuestra querida Doris Vivas, que es un apóstol de esta emisora en estos últimos años, siempre ha dispuesto su corazón para servir y comunicar la fe. Pedimos también por Norberto Tito Silva. Quiero encomendar a mis hermanos sacerdotes de Maracaibo, que hoy cumplieron 17 años de ser sacerdotes, el Padre Rafael Villalobos, el Padre Juancito, el Padre Nelo, que es el párroco de la Basílica, para que el Señor les ayude y les acompañe siempre. Roguemos al Señor. Por los que ya murieron, sacerdotes, religiosas, el Padre Estefén Jarni, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Juan Eberto Ruiz Cortés, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Raimundo Pernía, Monseñor Egarroa, el Padre Carlos Hernández, el Padre José Gregorio Zambrano, el Padre José Gregorio Melo, el Padre Darwin Zambrano, el Padre Jesús Manuel Rondón Molina. Roguemos al Señor. Por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, por Élita Ponce, quien hoy estuviera cumpliendo 75 años, por mi padre, abuelas y abuelos, por las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Por los proyectos de la parroquia de Monterrey, que llevamos el piso adelantado, para que el Señor nos provea de lo necesario, para que la parroquia del Padre Dios Misericordioso, única en el país, sea hermosa para Dios, roguemos al Señor. En silencio, hagan sus oraciones. El Señor nos convoca a su altar para que elevemos nuestras plegarias, y Él se ofrece por nuestras plegarias al Padre Dios en el Espíritu Santo. Hagan sus oraciones. Atiende, Padre bueno, las plegarias que te dirigimos a ti, que vives y reinas, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Digan con alegría, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos religiosas santas, Señor danos religiosas santas, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe, presentamos el pan y el vino, pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, bendito sea por siempre, por este pan que nos diste, oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor es el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones y plegarias de tu pueblo, y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor, ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Respondan con alegría. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, Santo, Santo es el Señor. Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, 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 Osana. Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Mírenlo, Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que no caigamos en el error diabólico del rencor y la venganza, del odio y la maldad. Y así, con Santa María, Reina del Amor, San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En voz alta agradecidos, porque el Señor nos perdona, bien perdonados, si perdonamos a los que nos ofenden, digamos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la maldad. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de un piedra. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de un piedra. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de un piedra. Mirenle, aquí está nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa, para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe y me hagas buen cristiano. Amén. Los que van a comulgarse acerca, los demás se pueden sentar. Amén. Amar es entregarse olvidándose de sí, Buscándolo que al otro pueda hacer feliz. Buscándolo que al otro pueda hacer feliz. Dar alegria y felicidad. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. dar alegría y felicidad, darte uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Para amar, para amar, alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, eso es amar. En silencio demos gracias porque estamos vivos, porque tenemos una familia que nos ama, unos amigos que nos ayudan, también por los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro, y por la santa misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio demos gracias. Este fin de semana ha habido dos grupos de hombres en retiros de Emaús, unos en la casa de pericos de las monjas esclavas de Cristo Rey y otras en Villa Emaús en Pueblo Nuevo. Hombres de la parroquia San Juan Bautista de Colón con el Padre Fran y hombres de la parroquia Nuestra Señora del Carmen con el Padre Edgar Sánchez y el Padre Johnny Zambrano. Vamos a encomendarlos para que ese retiro les anime a una fe auténtica y a servir al Señor sin tener pena ni prestarle atención al que dirán. Agradecido con tantas personas que han ido colaborando con el piso de la Iglesia de Monterrey. Monseñor Méndez la comenzó y bueno, ya a mí me ha tocado, desde hacerle canales, aguas residuales, el atrio, el columbario, el coro, y ahora voy con el piso que está quedando hermosísimo porque uno de mis defectos es el perfeccionismo en las cosas de Dios, o sea, para Dios lo mejor. Y en el piso hemos diseñado cosas muy bellas que cuando esté listo ustedes van a observar. Por ejemplo, los nombres de Dios en hebreo, porque es la Iglesia de Dios Padre Misericordioso. Se mandó a hacer Chabé, Elohim, Yahvé, Yeshua, Adonai, Sarai, los cuatro evangelistas dibujados con los signos del águila, el león, el toro y el ángel, la Santísima Trinidad, el signo de María, así que va a ser una belleza. Pero todavía falta mucho dinero para pagar las deudas. Así que cualquier granito de arena lo pueden hacer llegar al Padre Joel aquí a Radio Natividad, se lo entregan a Abraham o al que esté por ahí, ellos lo guardan, ¿no? o al teléfono 0424-6674-858, 6674-858. Y cuando quieran ir a ver, tenemos misa los domingos a las 9 y media, a las 11, a las 5 y media y a las 7 de la noche, todos los domingos, y en la UNED a las 3 de la tarde. Allí está enterrado Monseñor Raúl Méndez Moncada, que fue el iniciador de este templo y que con la gracia de Dios, a mí me toca poderlo hermoso y terminarlo. El Señor quede con ustedes. Oremos que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no se haya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. El calor es muy implacable. Vamos a pedirle al Señor, por medio de María, que nos ayude con el clima en estos días, que además en muchos sectores se está yendo la luz muy seguido. Los niños sufren, los ancianos sufren, los enfermos sufren, los poderosos no, porque ellos tienen buen aire. Pero vamos a pedir por tanta gente que no tiene como superar este calor, esta inclemencia de la naturaleza aquí en San Cristóbal y en sus alrededores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Desde sus casas regálenme la bendición. La Santa Misa acaba de terminar en el altar de Radio Natividad, ahora comienza en sus vidas, podemos irnos en paz. Feliz y santa noche para todos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y al fin encontrarás la alegría de amar. Amarrý y santa noche para todos. Amarrý y santa noche para todos. En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén